Música Mi nombre es Luis Carmona ¿Qué edad? Vivo del año 58 aquí en esta población que se llama Los Valledos Sur tengo 62 años por cumplir y estoy aquí para narrarle un poco la historia de Los Espejos en su relación a la línea férrea Música Todo el camino era de tierra Los Valledos consistían en sitios pelados separados solamente por unas mallas de alambre y con una caseta luego de varios años empezó a evolucionar un poco las poblaciones se fue creando la José María Caro la población Santa Adriana en principio tampoco había locomociones solamente existía el tren no, solamente era el terrapleno por ser ahí tú no comprabas por legato ni nada sino que tú te subías al tren y pasabas el inspector el inspector te cobraba el pasaje y te daba un boleto eso se vino a suceder hace pocos años que se pusieron comerciantes alrededor de la línea y hace pocos años cuando nos fuimos a México yo había levantado las ferias sí yo creo que me maté 30 claro hace como aproximadamente unos 30 años atrás que se empezaron a colocar las ferias siempre se ha intentado hacer estaciones aquí pero nunca se ha llegado a puerto mi nombre es Orlando O'Garde y soy muy menos conocido en la población dado que desde el año 62 yo fui el secretario general de Comando General de Pobladores José María Caro o sea la organización más grande que tuvo la Caro y la más importante de todas o sea que trajeron 150.000 personas más o menos que tenía la cara en ese tiempo a un lugar en donde no tenían ninguna forma de sobrevivir organizadamente están alrededor de la línea están al poniente de la línea había aquí en este sector donde estamos arradicados nosotros no tenía nada que ver con la Caro era una población privada que se había hecho por el sistema cooperativo y que era de los trabajadores ferroviarios o sea de los trenes y ellos tenían eso y como tenían su vivienda acá entonces habían hecho un convenio con su trabajo y el trabajo aquí en esquina de Fernández al vano con la calle ferrocarril la orilla de la línea había una parada de tren que paraba dos veces en la mañana y dos veces en la tarde por el tiempo se organizó más eso y hubo un sistema de tren el mismo sistema de tren empezó a correr más veces y mejor organizado pero iba desde aquí desde desde lo espejo mismo el pueblito el espejo que no tiene nada que ver con la Caro en ese tiempo es otra cosa desde el pueblito el espejo hasta Mapocho entonces se llega a un acuerdo con un ferrocarril y se hace el tren popular el tren popular llega a ser un tren que ya tenía recorrido y que llevaba y traía gente todo todo el día digamos a este sistema tenía toda pasaje y traía mucha gente especialmente fueron las primeras las primeras poblaciones que tuvimos el metro porque no era el metro mismo pero era el sistema la idea y la forma y bueno y el asunto comenzó de una manera bastante curiosa que nadie pensó que iba a terminar lo que terminó había un abuelo un paro nacional de todos los trabajadores pedido y organizado por la CUT 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 bueno resulta que de toda esta gente era el único el único gremio que no se afirió no aceptó digamos esta idea de parar el país por la desgracia económica y todo lo que estaba sucediendo en contra de eso era el paro ellos no aceptaron el paro y siguieron trabajando o sea todo Chile paró los trabajadores menos los ferroviarios que pasaban por acá cuando los ferroviarios dijeron que no se unían al paro entonces el resto de los trabajadores se organizó inmediatamente en este sector para poder impedir que la acción pasara o sea si todo estaba parado ¿por qué ya también vieron que no podían hacer nada más los carabineros llamaron a los militares y entonces vinieron los militares y entre medio de esto como son ahora los encapuchados apareció uno y agarró a Peña el caso a los militares entonces se armó cada vez más grande de nuevo la pelea ahora pero ahora con los militares hasta que fue tan grande el asunto que que llevó a la orden que llevó un oficial que venía a cargo de que dispararan y dispararon dispararon derecho al bulto y mataron seis personas prácticamente una chica que estaba en la casa de ella planchando porque trabajaba en eso echó la bala por estas casas que eran de madera y la mató la chica bueno tú sabes que que bajen varios días se paró el tren aquí a frente o sea que la gente salió y se organizó y tú en esto y bueno y en este momento estamos en la lucha con el tren y estamos seguros de que de alguna forma vamos no a impedir de que pongan el tren porque no es que nosotros queramos que el tren no pase sino que queremos que el tren pase pero que en una forma moderna ordenada digamos que aquí al frente de estas poblaciones que están las casas que está toda la gente pobre porque esto no lo hacen con la gente rica entonces lo hagan su terra y entonces nunca más vamos a poder ni verlo en la cara con la gente y lo que nosotros queremos y estamos luchando hace tantos años es que la población se junte más sea mejor y que pedimos que vayan por abajo y que por arriba nosotros podamos hacer un parque un parque donde hayan ciclovías donde hayan algunos escenarios donde haya que se yo juego para los jóvenes juego para los niños para los que que esto una digamos los dos sectores y no que nos corte para siempre o sea que sigue siendo una lucha social importante ahora todos sabemos que en todas estas poblaciones cordias quienes son los que viven todos son gente de trabajo por decirlo así algunos que no trabajan pero pero son hijos de trabajadores familiares de trabajadores es gente que que tiene apenas como sepa mantener su familia y mantener su casa y entonces ¿por qué esto no lo hacen en Ñoñoa? ¿por qué no lo hacen en otro lado? ¿por qué no? Gracias por ver el video.